Y yo les digo que la sensación, ustedes se acuerdan con una prensa que ponía el marzo paraguayo de Cártez con un matrimonio ahí, que si hay justicia debería estar ahí con el estipatrón de Cártez. Hasta ahora estoy pensando si habló en serio, que quiso decir Horacio Cártez. Cosa que me hace acordar a Bucarán, era un presidente ecuatoriano, loco de estar, se le está pareciendo mucho Cártez. Porque incitaron a la violencia. Cubrir los hechos y señalar que los golpistas de Horacio Cártez estaban haciendo un golpe, no es incitar la violencia. Ahí no hubo ninguna incitación. Lo que pasó es que la medida en que se registraron hechos de violencia de parte de las fuerzas de seguridad, como el bombazo que le metieron al diputado, que le volaron la boca, como el momento en el que los carros hidrantes apuntan al presidente del Congreso y le tiran el chorro de agua, eso generó una reacción e hizo que más gente se acercara a este lugar. Ahora, de verdad, yo no escuché a ningún comunicador que haya incitado a la violencia. Sí que hayan tomado posición, digamos, invitado a la gente a que vaya, a que se sume a la lucha, eso sí escuché. Pero eso no significa incitar a la violencia, eso significa tomar posición sobre un hecho político de la realidad nacional. Es más, uno puede incluso decirle a la gente que está bien ir a la plaza, que hay que ir a manifestarse, que si uno siente que se va a violar la Constitución es un derecho ciudadano manifestarse. Mientras vos tengas la dignidad de decir lo que pensás, creés en lo que decís y estás seguro, decíslo y pudo. Que muestren ellos una línea en donde alguien dijo, rompan, quemen el Congreso. No, no hubo tal cosa. Vincular a lo de Steven Patron con Menchie, Oscar me parece desafortunada, infeliz y sobre todo inadecuada por parte de un presidente de la República. O cuando Cártes dice, tienen que estar con Steven Patron en la emboscada, Oscar y Menchie, no está diciendo una barra basada que le salió nomás de su cabeza, está emitiendo un mensaje de amedrentamiento. Cártes quiere que vos y yo tengamos miedo, estimado amigo. La próxima vez que dé un golpe con sus 25 senadores alquilados y sus 44 diputados alquilados, la gente se quede paralizada de miedo. Ese es el mensaje. Y no tenemos que tener miedo, no tenemos que tener miedo porque es el objetivo, que tengamos miedo, ¿entendés? Hay momentos cuando un autoritario como Cártes asalta al poder, como está asaltando, en que uno tiene que hacer una opción en su vida. Y decir, estoy con la libertad o estoy con este baulaque. No, es que emitió una opinión. O sea, él fue muy claro. Él dijo, si hubiera justicia en este país, ese matrimonio tendría que estar con Steven Patron. O sea, el mensaje que le tiró al Poder Judicial es, si ustedes hacen su trabajo, ellos tienen que ir preso. Es grave, primero, cualquier tipo de hostigamiento a la justicia en contra de trabajadores de la prensa o en contra de cualquiera que tenga una opinión distinta, o sea, crítico con un gobierno, por parte de autoridades de gobierno, es una violación de acuerdos internacionales que tiene el país. O sea, no es que se excedió nomás, no. Él incurrió en una serie de hechos que violentan acuerdos internacionales que suscribió el Paraguay sobre derechos humanos, libertad de expresión, una serie de cuestiones. Segundo, te revela una vez más que el presidente no tiene, no da la talla para ocupar el cargo que tiene. Porque lo que tuvo es una pataleta del chiquilín que está pichado porque no le salió su proyecto de enmienda. Entonces dispara contra todo aquello que él considera evitaron que pudiera hoy ser otra vez candidato a presidente. Sinceramente te digo, yo creo que a Cárcel lo que le molestó es que fue derrotado. Cárcel fue derrotado el 31 de marzo. Él quería quedarse él 30 años en el gobierno y el 31 de marzo el pueblo de Paraguay le dijo no, no te vas a quedar 30 años en el gobierno. A lo mejor, digamos, usando el títere de Santi Peña hace algo parecido, pero no es lo que él quería. ¿Entendés? Entonces, no, Cárcel está molesto porque fue derrotado. Eso no mal. Él está comprando medios y comprando periodistas, hay que decirlo. O sea, la gente tiene que saber que hay periodistas que se venden a Horacio Cárcel. La gente tiene que saber eso. Yo, por la experiencia que tenía dentro del grupo Cárcel, ellos planificaron esto desde 2008. Esto no es ningún accidente. Lo que le volvió loco es que el plan no le salió como estaba planeado. Le volvió loco. O sea, le hizo perder el equilibrio, ya se enojó. Pero ellos tenían esto planeado, 100%, totalmente planeado. Yo creo que el día que Cárcel juró la Constitución, él ya no es el que creo. Voy a decir más. Estoy seguro que Cárcel, el día que juró la Constitución, ya sabía que la iba a violar. Estoy segurísimo. No tengo ninguna duda al respecto. El 15 de agosto de 2013. Yo creo que hay una cuestión muy importante que hay que reiterar siempre. Lección que aprender después de la experiencia de Horacio Cárcel. Nunca hay que darle poder político a quien ya concentra demasiado poder económico. Horacio Cárcel, el día de la experiencia de Horacio Cárcel, el día de la experiencia de Horacio Cárcel.